En la calle 37, número 2350, aquí al ladito de las famosas chuletas de Argelis, está Arca, un estudio de diseño para que ustedes manden a hacer cualquier tipo de mueble para su hogar, su oficina, negocio. Acompáñenos y conozcamos a Mauricio, el dueño de este emprendimiento, un emprendimiento familiar. Mauricio, qué va, hombre, mucho gusto. Muy buen día. ¿Cómo estás? Igualmente. Encantado de conocerte. Mauro, cuéntenos, ¿qué es su negocio? El negocio de Arca se compone de todo el ramo de la madera, decoramos edificios de principio a fin, muebles de las manos, cocinas, croces, también manejamos toda el área de estudios, oficinas, y también el que desite su huevo a alcoba. Negocios también, ¿no? Y decoramos negocios también, restaurantes, cafeterías. Sí, conocimiento en mercadeo, asesorías en cómo crecer como empresa, cómo se puede uno registrar sin tanta tramitología y sin tanto impuesto, no sé, eso sería un grande apoyo. Excelente. Pues Mauro, lo felicito aquí a toda la gente de Manizales, ya saben, otra muy buena opción, un emprendedor, un emprendimiento familiar, Arca, para que vengan ustedes y hagan sus encargos de todo lo que necesiten de madera para su hogar, para su negocio, para su oficina, para su finca, etcétera, etcétera. Acá, en Manizales, en tu Manizales. Gracias, Mauro. Manizaleño, compra Manizaleño. Manizaleño, compra, me gusta ese. Manizaleño, compra Manizaleño, sí, señor.